Hola amigos, hoy vamos a hablar de cómo gana dinero Amazon, pisando rivales y socios. Vamos con ello. El CEO de Amazon, Jeff Bezos, todavía dirige el gigante del comercio electrónico con el impulso de un startup que intenta sobrevivir. Y esa hebra de su ADN corporativo se está convirtiendo en un lastre para su empresa. Vamos a ver cómo es la construcción de Amazon. Jeff Bezos construyó Amazon.com desde su garaje con la ambición de un desvalido de hacerse cargo del establecimiento. Imbulló al personal de una obsesión por crecer rápido captando clientes con la mayor selección y los precios más bajos. Hoy tiene más de mil millones de empleados y una valoración de mercado de alrededor de casi 2 billones de dólares. Pero Amazon nunca creció en realidad. Bezos todavía la gestiona con el impulso de un startup que intenta sobrevivir. El espíritu de startup. Ese espíritu ayuda a mantener a Amazon en auge. La competencia agresiva, incluida la conquista de la participación de mercado de los rivales, suele ser un sello distintivo de un negocio exitoso. También es la razón por la que el gigante de la tecnología y el comercio minorista es el objetivo de rivales, reguladores y políticos que dicen que sus tácticas son injustas para una empresa de su tamaño y potencialmente ilegales. Vamos a ver cómo enfrenta la competencia. A medida que la empresa ha crecido, también lo ha hecho su capacidad para enfrentarse a una gama cada vez mayor de competidores. Para mantener contentos a los clientes, Bezos ha dicho durante mucho tiempo que esta es la estrategia de crecimiento de Amazon y los ejecutivos detrás de escena han emprendido metódicamente campañas dirigidas contra rivales y socios por igual. Un enfoque que ha cambiado poco a lo largo de los años, desde los pañales hasta la moda. Lo llevan a cabo. Ningún competidor es demasiado pequeño para atraer la atención de Amazon. Vamos a tratar ahora el tema del clonado de productos. Amazon clonó una línea de trípodes de cámara que una pequeña empresa externa que vendía en la página web de Amazon, perjudicando las ventas del proveedor que ahora es una fracción de su tamaño original, dijo el propietario de la pequeña empresa. Amazon dijo que no violó los derechos de propiedad intelectual de la empresa y se quedó tan ancho. Vamos a ver un poco las opiniones que hay en todo el mundo. Ya hicieron lo mismo con una empresa que vendía pañales al mínimo posible. Amazon empezó a vender los mismos pañales con un plan gratuito de maternidad en los que cada paquete se te quedaba a menos de la mitad que la otra empresa. Amazon perdía con este movimiento más de 250 millones al año. A que no adivináis qué pasó cuando quebró el competidor de Amazon. Para luego destruirla cuando ve que le puede ser rentable a ellos. Es lo que sucede cuando tienes el monopolio y eres juez y parte a la vez. Esa empresa que vendía al mínimo posible ganaba dinero a base de vender cantidades enormes. Amazon vendía pérdidas, que es ilegal, para hacer crecer un monopolio. Amazon no debería de poder tener línea de productos propios. Eso es algo que es bastante claro en todo el mundo, pero no lo regulan todavía. Lo que se denomina Amazon Basics. Vamos a ver más datos. En primer punto, empezamos con una pequeña empresa que comenzó a vender trípodes de cámaras de Amazon. Esta empresa alcanzó los 3,5 millones de ventas, lo que representa el 0,001% de los ingresos de Amazon. Amazon copió los trípodes exactamente y los vendió como trípodes Amazon Basics. Luego Amazon baneó a la empresa de trípodes de Amazon. Vamos a ver las acciones para evitar esta práctica. Por ejemplo, podemos tomar ejemplo y guía de lo que hizo India, que creó una ley que prohíbe, si eres plataforma, vender productos propios o de empresas de las que tengas acciones en dicha plataforma. Eso es algo sencillo a la par que efectivo. Por lo tanto, Amazon India es solo una plataforma de venta, un marketplace, pero no puede vender productos propios. Como conclusión, finalmente, como podéis comprobar, la situación actual de Amazon es hegemónica en el comercio online, junto con Aliexpress en China, y lleva a cabo prácticas que no deberían de permitirse. Nuestra recomendación con nuestros clientes es que Amazon es un canal de venta, pero no es recomendable que sea el único. El canal principal de venta actual y de futuro es la propia página web del negocio y comercio electrónico. Bueno amigos, ya sabéis, comenta y comparte. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias.